Hola gente, ahora os voy a enseñar a maestrar una tortuga Yo lo que hago es mojarme una parte de la mano Ahí lo veis, ¿no? Ahora ponérmelo en los camarones estos, así Y ahora ya, pues me suben Ahora un poco más arriba Ahí lo veis, ¿no? Que se sube y se tira Bueno, pues no me ha salido como esperaba el vídeo, ¿no? Para que os voy a engañar Pero yo habréis quedado con la idea, ¿no? Que lo de poneros agua en una parte del brazo Y que os suban a comer, ¿no? Y la acostumbráis, bueno, pues así seguid Y como vosotros veáis Y bueno, espero que les haya gustado Dadle a like si queréis, compartidlo si queréis Suscribiros si queréis Y bueno, nos vemos en la próxima Adiós